Nuevamente fue aplazado el debate para la aprobación de los recursos del programa de alimentación escolar que estaba previsto para las 3 de la tarde en el Consejo Municipal. El secretario de Educación, Óscar Jaramillo, se pronunció. En estos momentos tenemos alrededor de 19.000 estudiantes que están focalizados por alimentación escolar en el municipio de Barranca Bermeja. Estamos esperando que los señores del Consejo Municipal entiendan que es una situación en la cual si yo voy a pedir vigencias futuras excepcionales a partir del Acuerdo 036 y se la pido a usted, ¿quién me la tiene que ratificar? Pues usted mismo. Yo no le puedo ir a decir al Ministerio de Hacienda que me ratifique unas vigencias que usted me ratificó, que me dio. ¿Me la da el Consejo o me la ratifica el Consejo? Se esperaba que el programa de alimentación escolar entrara en funcionamiento desde el pasado mes de enero. Desafortunadamente y tristemente tengo que decirle a la ciudad que hoy era el quinto debate que se le iba a dar a este importante proyecto de acuerdo 001 y vimos que solamente de los 17 corporados solo 3 concejales. Llegamos hoy al recinto y los amigos del gobierno obviamente había presencia de ediles interesados también en esta problemática. Pero desafortunadamente y tristemente tengo que decirle a la ciudad que hoy ya no fueron dudas jurídicas de pronto. Algunos estaban esperando la respuesta que diera como presidente del Consejo a la tutela que instauraron dos ciudadanas y efectivamente pues teníamos 48 horas, a las 3 y 15 se radicó en el juzgado la respuesta de estas dos tutelas, pero faltando dos minutos para las 4, ya prácticamente una hora después de haberse citado, no se presentan los concejales a la Corporación Edilicia. Se espera que en las próximas horas la presidenta del Consejo de Barranca Bermeja, Yesenia Villamizar, cite nuevamente a sesión para el debate de este programa que ya tiene recursos asignados y que está afectando a muchos estudiantes del puerto petrolero.